Esto es el noticiero anime que les está gustando a muchos, les agradecemos el apoyo que nos están dando con este pequeño noticiero de anime Y pues ni más por el momento, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy, del 25 de septiembre del 2017 Que serán las siguientes La primera noticia del día de hoy que nos han revelado es que habrá un pequeño cambio con lo que es la producción de Watch Sportsman Así es, se nos ha revelado algunos detalles nuevos de la adaptación de la segunda temporada de Watch Sportsman Entre ellos será el cambio de, se puede decir, de dirigirse de la serie ¿Por qué? Porque se nos ha revelado que J.C. Starve será encargada de animar la segunda temporada de esta gran y grandiosa franquicia Watch Sportsman Pero también nos han comentado que el reparto original será el que se regrese como son las voces y demás Otra cosa más interesante también sobre esta adaptación es que cambiará al director Shingo Natsume Que había dirigido la serie Y el nuevo director será ni más o menos que Shikara Sakurai Que es el director de episodios en Naruto Shippuden Esperamos que todo esto sea un gran cambio para bien de esta gran serie de Watch Sportsman Y todavía no sabemos bien cuándo llegue esta segunda temporada Pero estaremos al tanto para decirles cuándo se desarrolle lo que es la segunda temporada Otro detalle bastante interesante será que habrá unos pequeños cambios con lo que es la voz No, las voces no, va a haber pequeños cambios con lo que son los directores de sonido De sonido que será El cambio será de Shito Hata Dejará el puesto de director de sonido Y será Yoshikazu Iwanami Que fue el encargado de Gear and Panzer Anteriormente Y será También nos comentan que Shikashi Kubota Será nuevamente el diseñador de personajes Y también Tomoshiro Suzuki Será el encargado nuevamente de los guiones Junto también con Nakoto Mizasaki Entonces pues no va a haber tantos cambios Va a haber uno que otro cambio en lo que es la adaptación de Watch Sportsman Pero esperamos que regrese con una gran calidad y estilo sin igual Nos vamos con las siguientes noticias del día de hoy El día de hoy también se nos ha revelado que Kadosawa Fue retirado De sorpresa De lo que es el proyecto Kemono Friends Entonces Este proyecto Fue anteriormente Revelado por lo que son los directores del anime Kenono Friends Natsuki Revelaron el día de hoy Que ya no estaba a cargo El anteriormente Entonces Pero también nos han comentado que Fue Este El anime De este anime Consta aproximadamente de dos episodios En 3D Y también Había un juego Lanzado el año pasado 2016 Para teléfonos móviles Con el tema Kemono Friends Entonces Se ha quedado sorprendido Este cambio De director Vamos a ver Quien vaya a quedar Como representante De este proyecto Y cualquier detalle E información Lo dejaremos Próximamente En otro video En otro noticiero Del mundo del anime Otra noticia más Del día de hoy Ni más ni menos Que se ha filtrado Así es Se ha filtrado El anuncio De una tercera temporada De TOURO NATURU INDEX Así es Este anime Que ya llevaba Algún tiempo Sin saber de él Se ha revelado Que este anime Tendrá Una tercera temporada El día de hoy Se filtró En lo que es Anime Cultura Crew Que verá Que la serie Tendrá finalmente Una tercera temporada Para la televisión Pero el anuncio Se eliminaba Poco después De la web Como bien Se ha hecho Echo A algunas conocidas Fuerzas japonesas El anuncio Formaba parte De un avance Del programa Del próximo Primero de octubre Entonces Aunque Ya casi no encontramos Lo que es El trailer Pero si Al filtrarse Se eliminó Pero pues Ya tenemos Por ahí Una información Hecha De su llegada A una tercera temporada Entonces Vamos a ver Si ya Por fin Lo hacen Oficial La tercera temporada De toro Matsuzo In Index La siguiente noticia Que tenemos El día de hoy Ni más ni menos Que La desarrollar De juegos Para teléfonos Móviles Voltage Ha creado Una división De animación Es lo que No sabemos Todavía Si van a desarrollar Algún tipo De anime O se encargaran De hacer Sus propias Animaciones Eso Todo No se Nos ha Confirmado Pero Tenemos Muchas Posibilidades De que Tengamos Algunos proyectos De animación Próximamente También nos comentan Que Oficialmente La empresa Está construida El próximo 2 de octubre Y contará Con un total De 30 millones De yenes Siendo su objetivo Planificar Desarrollar Y vender Adaptaciones Animadas De imagen Real De franquicias De Voltage Entonces Vamos a ver Que tal Queda A ver Si se ven Interesantes Estas franquicias Si Estas adaptaciones No quedan Malas En comparación Con unas Que se han desarrollado Últimamente Pero Vamos a ver Que tal Queda Para nosotros Por último Noticias Del día De hoy De este Noticiero Es que La web oficial De la adaptación De obra De teatro De Osumatsu San Nos ha revelado Que Habrá una secuela De Obra de teatro Para los Fanáticos De Japón Que se llevará Con el nombre De Osumatsu San And Ten Six Men Show Time 2 Y se interpretará En el teatro Humeda De las artes De Osaka Vamos a ver No sabemos Si Tenga la intención De llegar Aquí a México O se queden En Japón Pero pues Se ve interesante La idea De una obra De teatro De este Magnífico Anime Onomatsu Espero Que les haya gustado Este pequeño Noticiero Sobre el mundo Del anime Y más Y recuerden Si les gustan Estos noticieros Noticias Y demás Del mundo Del anime Les recomendamos Que se suscriban Aquí a Dimension Anime Y si quieren saber Todo el mundo Del anime Videojuegos Tecnología Y muchas cosas Más Y todos los videos Que estamos trayendo Todos los días Los invitamos Ni más ni menos Que a Dimension Universe Donde estamos trayendo Todo el contenido Del mundo Del anime Videojuegos Tecnología Convenciones Y más Y Nos vemos en el próximo Noticiero Hasta la próxima Adiós